En Latinoamérica, casi 3 de cada 5 mujeres, 58%, tienen un embarazo no planificado cada año. ¿Por qué seguimos teniendo este problema con tantos métodos anticonceptivos disponibles? Según la OMS, más de 33% de las mujeres en edad fértil en Latinoamérica no usan ningún método anticonceptivo. Por otra parte, el 41% de los embarazos no planificados son resultado del uso de un método anticonceptivo de manera inconsistente o irregular. Un ejemplo de ello es ver cómo casi 3 de cada 4 mujeres, lo que representa un 71%, olvida tomar la píldora o la toma fuera del horario establecido, comprometiendo la efectividad del método. Adicionalmente, un 50% de los jóvenes y 25% de las jóvenes tienen muy bajo conocimiento de todos los métodos anticonceptivos disponibles. En general, existen dos tipos de métodos anticonceptivos reversibles, de corta duración y de larga duración. Una de las principales características de los métodos de corta duración es que deben administrarse periódicamente por la usuaria, de manera regular y puntual, lo cual tendrá un impacto en su efectividad dependiendo de la aplicación y cumplimiento. Los métodos de larga duración los administra el médico y no requieren de la memoria ni atención de la mujer, garantizando una mayor eficacia y un mejor cumplimiento. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarle aquí en el programa Por su Salud de TN23. Le damos la más cordial bienvenida junto a todo el equipo de producción. Y si ustedes se recordarán, la semana pasada les presentamos una entrevista con el doctor Luis Hernández, que nos visita de nueva cuenta y estábamos hablando sobre los métodos anticonceptivos y planificación. Así que le damos la más cordial bienvenida a la segunda parte de este interesante tema, porque sin duda es un tema muy extenso y tenemos más dudas al respecto. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Claudia, muchas gracias por la invitación de nuevo. Gracias a usted por honrarnos con su presencia y por supuesto compartir la experiencia acerca de este tema. Bueno, iniciemos, ¿qué es un método anticonceptivo de larga duración para refrescar lo dicho anteriormente, doctor? Bueno, la última vez que conversábamos hablábamos sobre los dos tipos de anticonceptivos que hay en este momento, que son los de corta acción, que son los que hay necesidad de utilizarlos todos los días o una vez al mes, porque su mecanismo de acción es corto y entonces se tienen que utilizar consuetudinariamente, con el inconveniente de el tener que estar recordando todo el tiempo el uso de la tableta. Luego salen los anticonceptivos llamados LARCs, que por sus siglas en inglés quiere decir anticoncepción de larga acción, y que lo que busca es mantener la misma eficacia anticonceptiva casi cercana al 100%, con la ventaja adicional que esa eficacia no depende de la usuaria del método anticonceptivo, porque no tiene que estar recordando nada, tomando en consideración que o es un implante transdérmico, o es un sistema intrauterino colocado dentro de su matriz, o es una T de cobre de las convencionales también colocadas dentro de su matriz. ¿Las conocidas inyecciones son entonces de larga acción o corta acción? Existen dos, la mensual, que es de corta acción, está catalogada como de corta acción, son los anticonceptivos conocidos como SACS, de acción corta, y los LARCs, en donde está la inyección trimestral, con la eficacia anticonceptiva propia de la misma, y también con los efectos secundarios propios de una inyección de depósito trimestral. Bueno, entonces, separemos, doctor, ¿cuáles son los de corta acción y los de larga acción? En corta acción, ¿podría decir las pastillas anticonceptivas? La píldora anticonceptiva, independientemente de cuál sea la que se utiliza, y la inyección mensual. La inyección mensual. ¿Y de larga acción, el dispositivo intrauterino? El dispositivo intrauterino, el sistema intrauterino, que es una modificación del dispositivo intrauterino, es una modificación de la T de cobre, la inyección trimestral y los implantes transdérmicos. Y cuando, al momento que una paciente llega a la clínica y dice, ¿cuál es el recomendable para mi persona? Entonces, ustedes le preguntan, más o menos, cómo es su vida diaria y todo eso, para poder aconsejarle un método anticonceptivo. Bueno. Si es olvidadiza, me imagino que las pastillas no es la opción. Es correcto, pero más allá de eso, la obligación del médico consejero es hacer eso, darle una consejería de todos los métodos que existen, de cuáles son sus ventajas y sus desventajas, de cuáles son sus características, cuáles son sus riesgos, y realmente es ella la que decide cuál es el método anticonceptivo que más se adapta a sus necesidades. Sin embargo, generalmente, la pelota viene de regreso, ¿verdad? Cuando uno le dice, bueno, aquí están todos, ¿cuál es el que usted prefiere? Estas son las características y ventajas. Y ella le regresa la pregunta, ¿cuál es el que usted me recomienda? Entonces, ya uno más o menos ve la edad de la usuaria, la paridad, cuántos hijos ha tenido, cuántos hijos más quiere, cuál es el espaciamiento de los embarazos que quiere tener, cuál es su peso, cuáles son sus hábitos de ejercicio, sus hábitos alimenticios, es obesa, es delgada, tiene antecedentes médicos o antecedentes familiares de algún tipo de enfermedades, para más o menos ir tomando en consideración cuál es el método que uno va a sugerir. Importante todo lo que ustedes como profesionales evalúan. Doctor, ¿algunos de los anticonceptivos de larga duración son molestos o generan algún problema en la utilización? Bueno, sí, hay algunos que tienen efectos secundarios indeseables para la mujer. La gran mayoría, por no decir todos los anticonceptivos de larga acción, a excepción del dispositivo intrauterino, que es la T de cobre, todos los demás tienen una característica importante y es que liberan una hormona que se llama progestina, que es un derivado de la progesterona y que es quien cumple con la función anticonceptiva, es decir, son anticonceptivos que no tienen estrógenos. Entonces, cuando tenemos a una usuaria que tiene contraindicaciones para utilización de estrógenos, porque tiene várices de miembros inferiores, porque tiene antecedentes de tromboembolismo venoso, entonces uno se inclina más por utilizar un anticonceptivo de solo progestina, ya sea por la vía tomada diaria o de solo progestina, de larga acción, con todos los beneficios de eficacia anticonceptiva que tienen. Sin embargo, el anticonceptivo inyectable trimestral tiene algunos efectos secundarios indeseables para la mujer, no hay que perder de vista que las concentraciones de medroxiprogesterona, que es la progestina que utiliza, son muy altos, y entonces ganancia de peso, que es lo primero a lo que la mujer le huye, de peso, disminución de su apetito sexual, resequedad vaginal, son efectos secundarios que muchas veces obligan a la mujer a dejar por un lado el anticonceptivo que está utilizando, cosa que no sucede con los otros anticonceptivos de larga acción. Muy molestos en realidad esos efectos que causa como la ganancia de peso, que usted como se indica, es lo que las mujeres le huimos, ¿verdad? O sea, ganar unas libritas de más. Doctor, ¿también afecta el estado emocional, el estado de ánimo? ¿Se ponen un poco más irritables las mujeres al momento de tener alguno de estos anticonceptivos? No. Cuando se utiliza un anticonceptivo de larga acción, lejos de tener cambios de inestabilidad emocional, sucede todo lo contrario, porque están tan cómodas y tan seguras utilizando un anticonceptivo que les da la eficacia anticonceptiva, pero que adicionalmente no tienen que estar pendientes de una toma o de una inyección o de un momento especial del ciclo menstrual. Entonces, todo se torna en comodidad porque depende la eficacia del método y no del uso adecuado o inadecuado del método que se ha seleccionado. Hasta se quitan como ese estrés o ese de que, ajá, se me olvidó la pastilla, o se van de viaje como habíamos hablado la semana pasada, que suele suceder y se olvidan las pastillas, ya con este método no hay de qué preocuparse. Es correcto, porque cuando uno piensa en eficacia anticonceptiva, la píldora anticonceptiva es muy eficaz y el sistema intrauterino también es muy eficaz. Sin embargo, cuando uno hace las evaluaciones a mediano y a largo plazo, la eficacia disminuye conforme se usa la píldora durante un periodo de tiempo largo, mientras que la eficacia del sistema intrauterino sigue manteniéndose exactamente igual, porque no depende del uso adecuado o inadecuado de la píldora. Uno depende de la usuaria y el otro depende del dispositivo. Del método, es correcto. Bueno, está bien. Doctor, los anticonceptivos de larga duración previenen las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo VIH, SIDA, que sabemos que es una pregunta muy común. No, definitivamente no. Cuando uno piensa en transmisión sexual, el único método aceptado para prevención de infecciones de transmisión sexual es el preservativo. De tal manera que cuando hay una mujer que está expuesta a riesgo de infecciones de transmisión sexual, debe de considerar dos anticonceptivos. Uno, con el propósito de la eficacia de evitar los embarazos no planificados y el dispositivo, perdón, y el preservativo como un método anticonceptivo no tan eficaz, complementario al otro, pero con una función específica de disminuir la posibilidad de infecciones de transmisión sexual. Ningún otro método anticonceptivo le disminuye ese riesgo. ¿Cómo lo hace el preservativo que protege? Es correcto. ¿Los métodos anticonceptivos de larga duración son discretos? Muy discretos, muy discretos porque realmente si uno deja por un lado lo que es el implante transdérmico, que comenzó siendo de cinco barritas y el más moderno ya solo tiene una barrita, que libera una hormona que se llama levonorgestrel, que se inyecta por debajo de la piel en el espacio celular subcutáneo, es incómodo porque es notorio, se mira la barrita, hay que hacer una pequeña incisión, hay que hacer una pequeña herida para insertarlo y además para retirarlo, pero los demás no, el sistema intrauterino es muy discreto, la T de cobre 380A que es la que se utiliza en nuestro medio también es muy discreta. Una de las preguntas que también surgen en torno a estos dispositivos que van dentro del organismo que produce cáncer, porque también se ha escuchado que muchas personas, ¿es mito o es una realidad? Es un mito totalmente inválido, no hay un anticonceptivo que incremente el riesgo de cáncer y cuando uno pregunta el riesgo de cáncer, la primera pregunta es ¿de qué cáncer? Es de mama, es de cervix, es del cuello uterino, es de la matriz y todo converge hacia una misma respuesta, no incrementa el riesgo de cáncer. Definitivamente no. No. Bueno, gracias. La mujer puede tener la tranquilidad de romper con dos paradigmas, uno, que no son responsables de cáncer los métodos anticonceptivos y dos, que los métodos anticonceptivos no producen esterilidad o infertilidad en la mujer. Eso también surge de esa pregunta, ¿verdad? Es correcto. Bueno, gracias por aclararnos entonces, doctor, hacemos una pausa y en breve volvemos con más preguntas aquí en Por su Salud con la presencia del doctor Luis Hernández, ginecólogo y obstreta y estamos hablando de métodos anticonceptivos. No cambien. Ya estamos de regreso con más de Por su Salud de TN23, el programa que le presentamos semanalmente en donde resolvemos nuestras dudas con la ayuda de expertos en medicina. En esta ocasión nos acompaña, de nueva cuenta, el doctor Luis Hernández, él es ginecólogo y obstreta y estamos hablando de los métodos anticonceptivos y planificación. Estamos hablando en la primera parte de todos estos dispositivos que existen y los métodos anticonceptivos como las pastillas, los beneficios y también los efectos secundarios. Doctor, ¿la esterilización quirúrgica también puede ser considerada un método anticonceptivo de larga duración? Sí, por supuesto que sí. Lo único es que es irreversible. Entonces, cuando la pareja se decide por una esterilización quirúrgica voluntaria y hablo de la pareja porque es la del hombre o la de la mujer, deben de estar totalmente convencidos de que la familia que tienen, el número de hijos que tienen, es definitivo. Porque en condiciones óptimas, tanto la obstrucción tubárica bilateral, la obstrucción de la trompa de falopio, como la del vaso deferente en el varón, son irreversibles. Que es una de las ventajas que tienen los anticonceptivos de larga acción reversibles. Que tienen la misma eficacia que la esterilización quirúrgica voluntaria, con la ventaja adicional que en el momento en el que alguno de los dos se arrepienta o se arrepientan para buscar otro embarazo, con simplemente retirar el anticonceptivo reversible de larga acción, la fertilidad retorna. ¿Retorna rápido o hay que esperar, doctor? Hay estudios que documentan que, por ejemplo, si hablamos del sistema intrauterino, la ventaja que tiene el sistema intrauterino... A ver, comparemos dos. Comparemos la anticoncepción trimestral con el sistema intrauterino. Y comparemos el implante transdérmico con el sistema intrauterino. ¿Por qué los tres? Porque el implante transdérmico libera exactamente la misma hormona que libera el sistema intrauterino. Se llama levonorgestrel. Y es quien tiene el efecto anticonceptivo del método. Solo que el implante transdérmico actúa a nivel sistémico, es decir, central. Bloquea un eje, bloquea un círculo de trabajo que es el de la hipófisis con el ovario, dejando al ovario en reposo durante todo el tiempo que se esté utilizando. El sistema intrauterino no. El sistema intrauterino, su mecanismo de acción es in situ, es decir, es solo dentro de la cavidad uterina. De tal manera que la mujer sigue trabajando hormonalmente, hablando, de una manera normal. Cuando la mujer decide retirarse del sistema intrauterino, su fertilidad se retorna inmediatamente porque solo retirando el sistema intrauterino, ella recupera la fertilidad, que de hecho ha mantenido con una ovulación permanente todos los meses. Lo único es que no ha quedado embarazada porque tiene el sistema intrauterino colocado. Este sistema intrauterino, ¿qué hace con los espermatozoides? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, básicamente tiene tres mecanismos de acción. Un mecanismo de acción que es genético, que actúa directamente sobre el espermatozoide, modificando su estructura bioquímica. Número dos, actúa sobre el moco cervical, sobre el moco del cuello de la matriz, impidiendo que haya migración de espermatozoides hacia arriba. Dificulta el desplazamiento de los espermatozoides. Y adicionalmente tiene un mecanismo de acción que va en búsqueda de evitar la unión entre los espermatozoides con el óvulo que se está desprendiendo del ovario en el momento de la ovulación. Doctor, ¿no hemos hablado aún sobre los beneficios que trae a la usuaria este dispositivo intrauterino hablando de la menstruación? Bueno, ese es un tema importante porque si nosotros dejamos al sistema intrauterino y sus características de eficacia anticonceptiva, si pensamos en si tiene algún otro beneficio adicional, sí. En Europa y en Estados Unidos, la FDA y la EMEA, que son las encargadas del control de medicamentos de esta naturaleza, ya están aceptando el sistema intrauterino para el sangrado menstrual abundante y para lo que se llama dismenorrea, que es el dolor menstrual intenso. En Estados Unidos se calcula que el 20% de las mujeres en etapa reproductiva tienen pérdidas laborales por el dolor del periodo menstrual. Son mujeres que, aun y cuando quieran desarrollar su labor cotidiana, sus estudios, etc., no lo pueden hacer por el dolor del periodo menstrual y o por la gran cantidad de sangrado. El sistema intrauterino liberador del levonorgestrel lo que hace es disminuir la cantidad de sangrado hasta prácticamente en un 25%, desaparecer la menstruación y, por el otro lado, alivio completo del dolor del periodo menstrual en la mujer que se lo coloca. Imagínense, qué increíble. A muchas mujeres no nos gusta mucho el pasar estos días porque sabemos que es un poco incómodo los dolores y todo esto que conlleva, pero ya con este dispositivo, pues, ya nos alivia ese problema. Claro, porque le da tres ventajas. Le da la mayor eficacia anticonceptiva, le da disminución en la cantidad de sangrado y, adicionalmente, un alivio prácticamente total en el sangrado menstrual. Doctor, una pregunta. De los métodos anticonceptivos, debo decir que están actualmente disponibles, ¿cuáles podría decir usted que se están quedando un poco atrás debido a todos esos cambios como el que usted nos viene a presentar, el dispositivo que también viene a reemplazar a T de Cobre y con más beneficios? Bueno, realmente no está quedando ninguno en desuso. Tal vez los únicos que ya no se utilizan por la cantidad de hormonas que tenían eran los anticonceptivos orales macro dosificados. Que tenían hormonas poco potentes y que entonces necesitaban cantidades de hormonas muy altas. Aquellos anticonceptivos de los años 60's que daban eficacia anticonceptiva, pero que daban un sinnúmero de efectos secundarios. Ganancia de peso, manchas en la cara, molestias gastrointestinales, caída del cabello. Sí, todas esas molestias eran ocasionadas por la cantidad y por la calidad de las hormonas. En la actualidad, los anticonceptivos orales llamados de corta acción son anticonceptivos que tienen, aparte de la mayor eficacia anticonceptiva, un sinnúmero de efectos beneficiosos. Un control del ciclo adecuado, una disminución de sangrado. Es decir, la investigación en tecnología de planificación familiar ya no busca solo eficacia anticonceptiva, ya no busca solo espaciamiento de los embarazos, busca también darle a la usuaria de un método beneficios adicionales no contraceptivos que garanticen calidad de vida durante la etapa reproductiva en la mujer. Por supuesto, doctor. ¿Cómo podemos diferenciar un sistema intrauterino de una T de cobre? Bueno, en sus aspectos, digamos, macroscópicos, los dos son una T. Lo único es que la T de cobre tiene un envolvimiento de cobre en su asa vertical y además en el brazo horizontal tiene dos lineamientos de cobre en los extremos. ¿Esto hace que tenga un color diferente? Tiene un color diferente porque tiene el color dorado que tiene el cobre que no está oxidado. Mientras que Mirena tiene una forma anatómica más conveniente y más cómoda y adicionalmente tiene una barra vertical que no tiene ningún color que lo que libera es el levo norgestrel diariamente que hace el efecto anticonceptivo. ¿Por cuánto tiempo actúa el sistema intrauterino en la paciente? El investigador del sistema intrauterino, que es un finlandés, Tapanilukainen, él proponía cuando lo inventó que podía tener hasta 10 años de eficacia anticonceptiva. Las compañías, la compañía que promociona el sistema intrauterino de actualidad propone una eficacia de 5 años y cambiarlo cada 5 años. Aunque vale la pena mencionar, aprovechando la oportunidad, que recientemente acaba de salir un sistema intrauterino que es mucho más pequeño, que es mucho más conveniente, que tiene un aporte hormonal incluso menor que el original, que se puede utilizar en mujeres nulíparas, en mujeres que nunca han tenido embarazos, que se puede utilizar en adolescentes como un método eficaz de planificación familiar que pareciera asustar el tema de pensar en un sistema intrauterino en un adolescente. Pero lo conversábamos, lamentablemente nuestras adolescentes están teniendo cada vez más vida sexual y lo más importante, están quedando embarazadas con embarazos no planificados con mucha mayor frecuencia. El año pasado tuvimos más de 3 mil partos en niñas entre 10 y 14 años. El 25% de los partos del 2015 fueron en jóvenes abajo de los 25 años. Entonces tenemos que ser muy prudentes, pero al mismo tiempo muy maduros en la propuesta de planificación familiar en aquellos grupos de población que están más expuestos a los embarazos, que son generalmente las adolescentes. Así es, lamentablemente va en aumento esta cifra. Hace poco se conoció de una niña de 10, 11 años con 6 meses de embarazo, imagínese usted. Ni siquiera ha dejado de ser niña y ya se está preparando para ser madre, lamentable la verdad. Doctor, ¿el sistema intrauterino es popular en nuestro país o todavía hay que promoverlo un poco más para que sea más común entre las mujeres? Bueno, en nuestro país tiene un margen de popularidad, digamos, discreto. Lo utilizan los ginecólogos generalmente que se encuentran ejerciendo en el ámbito puramente privado. El costo del sistema intrauterino, entre comillas y con dos rayitas, es mayor, es poco accesible. Sin embargo, lo conversábamos creo la última vez que platicamos. De los precios. Cuando hablamos de precios y la paciente lo ve, la usuaria lo ve como un sistema, como un método anticonceptivo muy caro. Cuando hablamos del anticonceptivo oral más utilizado en este momento en nuestro medio, con 7, 8 meses de compra de anticonceptivo oral, ya se pagó lo que cuesta el sistema intrauterino, en donde prácticamente la mujer tiene 4 años de ganancia de anticoncepción gratuita adicionalmente a los beneficios que hablábamos anteriormente. Claro. Bueno, hay que tomar en cuenta todos esos datos. Y también hablábamos en la primera parte de este tema de si existe algún efecto secundario. Usted me decía que solo hay un porcentaje muy mínimo que es que el cuerpo no lo acepte, pero es muy poco. Es correcto. Hay que tomar en cuenta que es un cuerpo extraño. Entonces, algunas pacientes en un porcentaje extremadamente bajo, de entre un 3 y un 4%, tienen la posibilidad de expulsar el sistema intrauterino, en cuyo caso va a tener dolor, va a tener hemorragia, acude con su médico, es parte de la consejería y del plan educacional que tenemos con estas pacientes. Y por supuesto, lo único que hay que hacer es retirar el sistema intrauterino. Pero eso sucede extremadamente poco. Yo le diría que en mi práctica privada no he tenido la expulsión de un sistema intrauterino nunca. Bueno, excelente. Gracias, doctor, por toda esta información, resolver nuestras dudas. Gracias, Claudia. Por su presencia. Finalizamos el programa por su salud. A usted, estimado televidente, continúe con nuestra programación Información 24 Horas.